Y esta canción de bienvenida va dedicada con todo cariño a nuestros padrinos de inauguración de esta noche Resurrección Dominical 207, con los nombres también Suspiros de Amor y fuera de control. Y agradezco sinceramente y de todo corazón a Omaida, Cristinita Dianey y Alex. Gracias. A Cody Plastic también que va llegando. Bienvenidos todos, todos, todos bienvenidos. Ahorita seguimos conversando un instante. Y, ahora sí, venga a la pista. Y a bailar conmigo, ¿eh? Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, puede enseñarte el camino del amor? Muerte a mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu piedad, y la ansiedad que hay con tus labios. Esa locura de vivir y amar, es más que amor, ven, 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 ven. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Allí en el beso que te di, calma, piedad y corazón, dime que sabes tu sentir. Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Y vemos aquí algunos recaditos Que escribieron mientras yo estaba cantando Y dice Cody que da likes Ay Elena también me da muchos likes Muchas gracias Que bueno que te gustan mis colores Cristinita Y este Ahorita platicamos Cody No se porque digas eso Mi querido nietecito Gracias Cristinita preciosa Vayan otros tantos pero besitos A ti de bienvenida Gracias por estar aquí Y a todos Todos de verdad también a Cody Ahorita platicamos a ver qué Que me cuentan qué pasó Gracias por ver el video Gracias por ver el video